Quien quiere una lluvia pero de sobrino aparentemente es tu hermano María Eugenia Hoy si, se mandó unas declaraciones Si, y quiere hacer hasta un casting Quiere ser tío, es verdad Porque alguien te lo ha comentado en privado Lo tiene que haber dicho en un contexto de broma el casting, obviamente Típico que uno dice, estoy como en la teleserie soltera otra vez Así que de repente conoce puros pasteles Pero en tus planes, en tus planes María Eugenia No te voy a preguntar la edad Porque eso no se le pregunta la edad Treinta y... Pero no, no, no Pero no está en tus planes tener hijos De repente hay mujeres que dicen, oye no están mis planes ni ahora ni nunca Claro No es parte de mi... Mira he escuchado también eso en ciertas personas que dicen Mira si es que no me interesa ser mamá y todo eso Mira yo siempre he tenido una personalidad bastante... Soy bien maternal en realidad Y obviamente que no lo descarto Me gustaría, me fascinan los niños De hecho tengo muy buena onda con los niños Pero nunca existió el llamado Pero no, yo creo que nunca Tengo mis miedos Y mis aprehensiones con respecto al tema Creo que Uno tiene que ser bastante responsable Y siento que quizás no ha llegado el hombre Que a mí me dé la confianza Como para decir Si no llega el hombre, de repente hay mujeres que dicen Yo optaría por ser mamá soltera De repente quiero acceder A distintos métodos que me permitan embarazarme O sencillamente adoptar Por ejemplo O tú estás esperando que sea con un hombre Si yo pienso por mí, lo haría perfectamente No tengo ningún problema Yo soy una mujer con mucha fortaleza interna No vivo en el miedo Creo que lo he mostrado bastantes veces En toda mi historia Que soy una mujer que me pongo los pantalones Y que me la puedo con las cosas Y que no soy una mujer miedosa ni nada de eso Pero siento que un hijo necesita un papá Y creo que Sería un pensamiento Independiente que hay mucha gente que toma esa decisión Si ya ocurre de casualidad sin buscarlo Ya fue Me mandaron de arriba a Dios Pero eso puede evolucionar o no Pero buscarlo yo así como artificialmente Sola no lo sé Porque siento que quizás Tendría como un sentimiento de culpa De pensar que yo puedo ser su mamá y su papá Yo me la puedo todo el rato Pero estaría pensando en mí Creo que un hijo Yo cuando fui chica y mis papás se separaron En algún minuto ellos tenían muchos problemas Y yo necesité a mi papá Y me sentí como que me faltó en algunos minutos Hoy tenemos una relación espectacular Pero creo que Llevar a No quiero repetir esa historia a mis hijos Entonces si no de toda la decisión Porque he tenido miles de oportunidades Les digo Con lo clásico que es hombre Hombre, mujer, padre, madre Preferirías partir con esta figura Me la puedo Me la puedo Me encantaría ser padre y madre Pero por mí Pero pensando en un hijo La imagen paterna es muy importante Para un niño así como tanto De la madre Me gusta que tú eres tradicional como yo Sí, me gusta En el sentido de ser más tradicional Y mira, hablando con psicólogos Transpersonales Porque está viviendo un tema De constelaciones familiares Que es muy interesante Es bacán Tú sabes que es muy Es excelente Tú sabes que en realidad La vida se forma un triángulo Donde está uno Su padre y su madre Y en relación a ese triángulo Que es el triángulo base Tú te relacionas en tu vida En lo laboral Con el amor En lo afectivo En todo Y si tú tienes dañado ese triángulo Es complicado Pero hay mujeres Que nacen de papá y mamá Y que son espectaculares Es que por eso te digo No les cuento mérito Y es otro tipo de familia No les cuento mérito Madre y hijo Es que te insisto Si eso se da Porque yo creo que estoy No sé Ultra enamorada Y creo en la pareja Que le va a entregar amor Y después no resulta Pasó Y yo a perro con todo Siendo papá, mamá Yo sé Y estoy segura que Que sería una buena mamá Porque tengo un amor Grande para entregar Y siempre he sido súper maternal Y tengo esa necesidad Pero por otro lado Si yo fríamente decido Que no tengo ningún problema Ni nada en contra De las personas que lo deciden Pero yo con mi experiencia Como niña Donde necesité mucho A mi papá y mi mamá En mi infancia Tengo súper claro Que no quiero repetir esa historia De que me falte algo Totalmente válido Súper respetable Si se da Lo hago Pero no lo buscaría Artificialmente Totalmente Y si en esta vida No me tocó tener hijos También es algo de Dios Pero igual que tu hermano Nosotros queremos ser él O papá ¿Por qué no? No, pensé que te iba a candidatear Oye, nosotros somos bellizos Con Mario Y él habla así Quiero ser tío Y yo también quiero ser tía Él tampoco ha tenido hijo Oye Oye